Quiero empezar agradeciendo a Emma Cunde la concesión de este premio, es que ricasco. Pero además, quiero aprovechar la ocasión para agradecer también a Emma Cunde el apoyo al máster desde su creación, a través de la concesión de las becas al alumnado, a través de la participación en el máster, a través de la colaboración en jornadas. Un apoyo sin el cual no hubiera sido posible formar a tantas profesionales en intervención en violencia contra las mujeres, que hoy, como bien decías, están en primera línea de la lucha contra la violencia machista. Siento que hoy estoy aquí en nombre de muchas personas, muchas personas que han hecho posible este máster y que han formado parte de él. Sería muy larga la lista de personas a nombrar, pero no puedo dejar de citar a Charo Arteaga y a María Silvestre, la primera directora de Emma Cunde y la segunda directora del máster en 2003, cuando se gestó su andadura. También, por supuesto, tengo que nombrar al profesorado, que por su calidad y su compromiso, tiene un papel fundamental en el máster. A los centros de prácticas, que aportan al alumnado un valiosísimo e imprescindible contacto con la realidad. También, como no, al equipo del máster, coordinadoras, secretarias, que no solo aportan su profesionalidad, sino que también aportan cada día una ilusión y un cuidado hacia el alumnado, que creo que se han convertido en dos ingredientes fundamentales en el máster. Y, por supuesto, a las alumnas y a los alumnos que han elegido este máster y que han sido parte de él, a través de sus ya 16 ediciones. Muchas gracias a todas por los momentos compartidos y por los aprendizajes mutuos. Pero hay que echar la vista todavía aún más atrás, porque tampoco hubiera podido existir este máster sin aquellas que nos precedieron. Este máster se engarza en una historia en la cual las mujeres llevan siglos reclamando sus derechos y luchando por una sociedad igualitaria. El movimiento feminista ha sido y sigue siendo un agente fundamental de transformación social hacia otro mundo posible. Otro mundo posible que, además, es urgente ante una realidad que se revela injusta cada día en multitud de rostros, sobre todo de mujeres que reflejan la violación de los derechos humanos. En especial, en aquellas mujeres a las cuales el sistema coloca en posiciones más vulnerables, en razón de su etnia, de la migración, de la discapacidad, etc. Lo que tratamos de hacer con nuestro trabajo es precisamente una pequeña aportación a esa tan necesaria construcción feminista de la realidad. Este premio, además, subraya la importancia de la formación y creo que es clave que las universidades contribuyan a sensibilizar, a cuestionar la visión patriarcal de la realidad y a instaurar la perspectiva de género en la sociedad. Tristemente, comprobamos cada día la falta de dicha perspectiva y la necesidad de trasladar esa mirada igualitaria a diversos sectores sociales. Porque sabemos que no existe un punto de vista neutral y que cuando no se comprende la realidad desde perspectiva de género, lo que se hace es reproducir y reforzar la desigualdad. El pasado 8 de marzo nos llenó de esperanza, pero somos conscientes de que queda un largo camino por recorrer. Finalmente, quiero agradecer a la Universidad de Deusto su apuesta por este máster. Desde la universidad se ha decidido donar la cuantía de este premio a un proyecto en Perú con el cual el máster lleva colaborando desde hace ya muchos años. Se trata de la Defensoría de la Mujer del Alto Trujillo, dedicada a la atención a mujeres que han sufrido violencia machista, a la prevención de esta violencia y al empoderamiento de las mujeres en un asentamiento humano de la ciudad de Trujillo. Un proyecto que está en funcionamiento desde 2009 y que solo en 2017 atendió a casi mil mujeres. En él, mujeres supervivientes de violencia machista colaboran como voluntarias en distintas actividades, como la detección de casos en el asentamiento, pasando así de víctimas a agentes de transformación social, mujeres cambiando el mundo, tal y como dice el lema de la Defensoría. Muchas gracias de nuevo a Macunde por este premio y a todas las personas que cada día, y estén donde estén, trabajan por construir una sociedad con valores incompatibles con las violencias contra las mujeres. Es que recasco.